sale el sol, fíjense que hay buenas noticias para los fans de El Potrillo, ya, ya, y del Potrillo. Perdón, es que debería ser más grave. El Potrillo, del Potrillo y de Alejandro Olivas, de Alfredito Olivas, perdón, anuncian ya colaboración, se anunció con este video donde se simula una conversación. El estreno va a ser mañana, se llama algo de Cobijas, se llama Cobijas Ajenas. ¡Ondo! ¡Qué buen título! Esa va a estar como para las que dan sed. Así deberían poner un título de novela, ya para que los títulos fueran diferentes, ¿no? Porque ya todo es el amor. Porque todo es el amor y amor y amor, ¿no? Imagínate, Cobijas Ajenas. El problema es... Sin sábanas. Si ellos las visitaron, ¿quién habrá visitado las Cobijas? Hay que... yo no sé si me gusta, hay que escuchar la canción, pero seguramente... El título me gustó mucho. El título está pegado. Y los dos son muy talentosos, entonces, vamos a ver. Y Alejandro es muy inteligente con sus colaboraciones. Claro. Muy, entonces... Sí, vamos. Oigan, y Belinda sorprende al revelar que formará parte de la nueva serie inspirada en el musical Mentiras, que lleva más de 15 años de éxito en cartelera. La puesta en escena está basada en las canciones de los 80 que hicieron famosas a Yuri, Micares, Daniela Romo, Lupita D'Alessio, María... Y los actores... Sí, también. Los actores de esta serie están de primera, ¿eh? Bueno. Mariana Treviño, Regina Blandón, Diana Bobbio, Luis Gerardo Méndez, Belinda, ¿no? También por ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, son actores de los que van a interpretar estos personajes bajo la dirección de Gabriel Ripstein. Suena interesante. Yo no sé, o sea, nunca he escuchado a Regina Blandón cantando. Es una súper actriz. Sí. Pero no sé si cante. Sí, creo que sí. De BD, ¿no? Porque esta va a ser una serie musical, obviamente. Y la historia que ya conocemos, que todas enamoradas del mismo. Ajá. Una serie, son varios capítulos. ¿Esta historia dará para varios capítulos? Obviamente le van a meter... Sí, le van a tener... Ajá. Va a ser como el hilo, ¿no? Conductor, pero le van a meter mucha más historia. Incluso si te vas por personajes, o sea, porque es... El de Daniela, el de Dulce, el de Yuri. Exacto, si haces uno por cada uno y ya después... Y la dinámica de este hombre, ¿no? Que anda con todas. Y ya después todo, cuando se dan cuenta, puede estar interesante. Y Mariana Treviño, bueno, yo soy demasiado su fan. Sí, porque fíjate, la logística para tener tres mujeres o cuatro debe ser complicadísima. Exacto. Y dos amigas. Y dos amigas, no, imagínate. Y una embarazada. ¿Cómo? Y después fingir todo lo que finge. Exacto. Es así. Está muy buena, vayan a verla.